Dijiste que no iba a llamar, que estaba mejor sola Yo quería darte tu tiempo, pero baby, tú no colaboras Yo sé que estás solitaria, sicaria Te veo, me vuelto por mi área Siempre que me pierdo, me ubico Y yo sé que desde la última tú estás solitaria, sicaria Te veo, me vuelto por mi área Siempre que me pierdo, me ubico Y yo sé que desde la última tú estás Yo te tengo en la mira como un shooter Yo te lo explico, mami, si te cura Ese culo es quien soy para darle full time Cuando quieras me tira y no le doy decline Mami, tú rías como los diamantes, divi, eh Vestida de designer, de la cabeza a los pies Quieren rolar o le da el fem Dime pa' saber cómo te es Pero, uh, man, vamos a quitarnos las dudas Esta noche es de buga Hoy se bebe y se fuma Yo sé que estás solitaria, sicaria Te veo, me vuelto por mi área Siempre que me pierdo, me ubico Y yo sé que desde la última tú estás solitaria, sicaria Te veo, me vuelto por mi área Te veo, me vuelto por mi área Siempre que me pierdo, me ubico Y yo sé que desde la última tú estás Que no iba a llamar, que estaba mejor sola Yo quería contigo, me vuelto por mi área Yo quería darte tu tiempo Pero, baby, tú no colaboras Te veo y me vuelto por mi área Siempre que me pierdo, me ubico Y yo sé que desde la última tú estás Yeah, yeah, te quiero, yeah Sapa la piloto, cancela, yeah, yeah Dímelo, milo, tabú, la vibra Dímelo, milo, tabú, la vibra